Los dos nos enamoramos de ella Los dos tenemos en la piel sus bellas Los dos nos enamoramos de ella Los dos tenemos en la piel sus bellas Los dos quisimos darle las estrellas Pero ya ves, hubo un tercero más Y esta con ella Te juro amigo mío que pensé Que sus besos eran muy sinceros Te creo porque también los trajo bien Fui preso de su cuerpo aventurero Que pena que fuimos tan tontos Y por ella nos volvimos locos Rindemos, pero que nos entere que es por ella Echemos en el aire una moneda A ver que encargará más esta cruz Rindemos, pero que no se note la tristeza Hagamos un buen grato si regresa Que vea del amor otra versión Te dejo la cintura para abajo Y yo de la cintura para arriba Tomas pa' destrozarle el corazón Y yo de la cintura para arriba Te imaginaría, compadre Y esto es Pescadores Brindemos, pero que nos entere que es por ella Te echemos en el aire una moneda A ver que encargará más esta cruz Rindemos, pero que no se note la tristeza Hagamos un buen trato si regresa Que vea del amor otra versión Yo te dejo la cintura para abajo Y yo de la cintura para arriba Tomas pa' destrozarle el corazón Oh, 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 oh No veo que sufra la cintura para abajo